Bueno, vamos a ver el tema de medición de roscas en realidad. Rosca más o menos tiene idea, porque ya hablamos algo de los tornillos, pero acá nos vamos a meter un poco más fino. Bueno, ahora dice de lo que es un tornillo, que es una de las máquinas simples más empleadas y mecánica, y su construcción está basada en la hélice, la cual es una trayectoria, un punto material animado por dos movimientos, uno de rotación alrededor de un X y el otro de traslación rectilínea, con una dirección paralela al mismo eje, ambos movimientos simultáneos y uniformes. Sobre esa hélice, uno lleva un perfil determinado y va a formar un tornillo. Y si ese perfil es triangular, se forma lo que es la rosca triangular, que es la más famosa, y de las más famosas que vimos de esas, habíamos hablado de la Whitworth, de la métrica y de las unificadas, ¿se acuerdan? Ahora, si ya cambiamos el perfil que va a ir sobre la hélice, en vez de ser un triángulo, es un cuadrado, va a salir una rosca de perfil cuadrado. Y si es redondo, sale el perfil redondo, y si es un tipo, hay unas que son dientes de sierra, salen dientes de sierra. Y los que trabajan en el petróleo tienen un montón de perfiles distintos, hay un montonazo de roscas. Clasificación de las rocas según su uso. Bueno, hay roscas internas, hay roscas externas, ¿está claro? Las roscas, si las vamos a clasificar así de forma general, podemos decir que hay dos tipos, roscas para movimientos y roscas para sujeción. Las roscas para movimientos se usan para transmitir el movimiento en prensas, criques, bancines, gatos, etc. La más común que se pueden haber tragado por ahí, es la de las comportas que hay en la salida de los anjones, o en las sequas grandes. Vieron que dieron unas comportas para cerrar, esas tienen una rosca de movimiento, entonces ustedes si lo ven en la rosca arriba, tienen arriba la mariposa con la tuerca, y el tipo rápidamente mueve la cuchilla que es la que abre el canal de Instagram, pero hay que ver en un uso general, que acá nosotros que somos mendocinos tenemos sequas por todos lados, la encontramos por todas partes, pero tienen muchos usos, en criques, barancines, prensas, etc. Estas roscas deben ser fuertes, pues la transmisión no es exclusivamente de movimiento, sino que deben transmitir fuerza, y a veces considerable, con el consiguiente rozamiento. Estas roscas tienen perfiles cuadrados, redondos, trapeciales, etc. Además el movimiento puede ser lento o rápido, para ellos se reculge roscas de uno o más filetes de paso. ¿Cómo es esto? Creo que es roscas de uno, dos y tres entradas, dice. ¿Saben lo que es eso? Una, dos o tres entradas. Por ejemplo, roscas de un paso es la que conocen ustedes, la primera. O sea que la hélice, en una vuelta, pasa de filete a filete contiguo. ¿Está? Sí. Si tengo de dos pasos, dos entradas, el paso es tal, es tan grande el paso, que me permite meter un filete en el medio. Entonces quedan dos hélices en paralelo. ¿Me entienden eso? Una mucho. Una mucho. Veamos acá, miren. Veamos el dibujito. Pongo el dibujito. Entonces usted tiene, el paso en realidad, la hélice viene así. ¿Está claro? La hélice viene así. O sea que entre medio, yo le puedo poner otra hélice en paralelo, porque el paso me lo permite. Entonces tengo dos hélices en paralelo puestas, con un paso más grande. Y si ya tengo tres entradas, la hélice me permite meter dos filetes más. O sea, tengo tres hélices en paralelo. Entonces, por ejemplo, acá hay una de dos entradas, la cuadradita está acá arriba. Y fíjense por qué se llaman entradas, porque se ven las entradas, uno lo ve de frente y se ven las dos entradas. ¿Está? Donde entró la herramienta, se ve este por 180 grados, tiene una entrada y otra de 180 grados y tiene la otra. ¿Está? ¿Me entienden cómo es? Esto se usa, en la rosca de movimiento, se usa mucho. Hay que tener en cuenta que hay que hacer el tornillo así y el agujero roscado también. Si no, no va a entrar. ¿La tapa de la gasea se le tiene un dedo, puede ser? La tapa de la gasea se le tiene un dedo, sí. ¿Por qué la gasea? ¿Con qué objetivo? O sea, para sacar. Primero porque el paso no es así grande. ¿Cuál es el objetivo de este? ¿Cuál se creen que es el objetivo de hacerlo con esto? ¿Una, una, dos o tres entradas? Se usa solamente para los movimientos, ¿eh? Una rosca común, tornillo común no lo van a encontrar nunca. ¿Para qué se creen que se hace esto? Más rápido. Primero, los pasos son grandes, ¿cierto? Los pasos son grandes, entonces, acá se puede hacer eso. Porque yo quiero que la rosca de movimiento, ¿qué quiero? Con pocas vueltas avanzaron mucho, como la comporta. El tipo quiere girar poco y que la cuchilla suba rápido, o bajarla rápido. Lo mismo en un gato de un auto. Imagina si están todavía dando vueltas para que suba el auto. Si hubiera un gato de este tipo, con tornillo. Entonces, como son roscas que hacen fuerza, porque están hechas para eso. Si yo tengo un paso grande, en la cual con pocas vueltas subo o bajo, yo puedo meterle filetes intermedios en la cual la fuerza se distribuye entre todos los filetes. ¿Me entienden cómo es eso? Tengo fuerza. La fuerza ahora, en la de tres pasos, se va a distribuir entre todos los filetes de intermedio. Y no sobre uno. Si no lo tuvieras, toda la fuerza estaría sobre uno en solo filetes. Esa es la ventaja. Entonces, pueden venir de dos y a cuatro entradas, pero son rarísimas. Las más comunes pueden haber así de tres dos a los dos. Bueno, esas son las que se llaman roscas de más filetes, o lo que se llaman una, dos y tres entradas. Bueno, en una rosca de movimiento, el movimiento se produce como consecuencia de la consideración de dos elementos. El tornillo y la tuerca. A veces esta última no es realmente una tuerca, sino una pieza móvil. ¿Está? Por ejemplo, las máquinas estas de CNC, así, tienen una tuerca, pero esta es una pieza que va a mover un carro. ¿Está claro? Sino una pieza móvil. Como, por ejemplo, el carro porta piezas de una fresadora, como dice acá. O la coliza porta estampa de una prensa tornillo. El movimiento se produce de cuatro maneras. Yo puedo tener el tornillo fijo. A ver si entienden esto. O sea, las cuatro maneras. El tornillo está fijo. Y la tuerca gira, avanza o se retrocede. ¿Qué es como el caso? ¿Es el caso de la puerta? No. Muy bien. Ahí la tuerca gira, pero el tornillo avanza o se retrocede. ¿Ves? No, no, no. Entonces, el primer caso no. Tengo el tornillo fijo, la tuerca gira, avanza o se retrocede. Por ejemplo, en una fresadora, en una mesa de una fresadora es así. Tienen un tornillo fijo y uno a través de una palanca hace girar una tuerca. Y esa tuerca está en conjunto con toda una mesa. Entonces, el tornillo está fijo y la mesa te suba y te baja. Pero porque la estoy obligando a la tuerca que levante la mesa. ¿Verdad? O la baja. Después puede ser que la tuerca esté fija y el tornillo gira y avanza o se retrocede. Por ejemplo, en estos casos, en estas máquinas es así. Todos los movimientos lo hace un tornillo que viene de un motor de corriente continuo. Un servomotor que se llama. Entonces, gira el tornillo y la tuerca está quieta en el carro. Entonces, ¿por qué es así? Porque yo necesito que el tornillo gire y a través de un sensor atrás que se llama encoder. Ya lo van a ver, eso no sé si lo han visto. ¿Están viendo el tema encoder? Sensores capacitivos para detectar giro. No todavía. Bueno, atrás de los tornillos le ponen un sensor capacitivo que cuando gira tiene un discrito con ranura. Y pasa unas de luz, por ejemplo. Hay unos con unas de luz. Y detecta cuántas vueltas da el tornillo para dar un movimiento preciso. Estas máquinas son precisas en las milésimas. Entonces, tiene que detectar con mucha precisión cuántas vueltas da el tornillo para dar el recorrido. Pero la tuerca está fija en el carro. No sé si me entienden. Lo que detectan es el giro del tornillo. Bueno, es el caso ese. Después puede ser que el tornillo gire y la tuerca avanza o retrocede. ¿Me entienden eso? La tuerca está quieta. Yo giro el tornillo, pero lo giro como loco. El tornillo sin moverse axialmente. Lo giro y la tuerca avanza o retrocede. Y estando quieta. ¿Sí? Después, tengo la tuerca gira y el tornillo avanza o retrocede. Estoy girando sobre la tuerca, pero el tornillo tiene la posibilidad de moverse axialmente. Son las cuatro opciones con las cuales... ¿Qué es lo del último caso? Del último. Que la tuerca gira y el tornillo avanza o retrocede. A ver. Estoy pensando en un ejemplo de eso. Porque acá... El tornillo avanza o retrocede es un movimiento axial solamente. ¿Sí? Y usted va a girar la tuerca. ¿Por qué? No. Estoy pensando en la compuerta. ¿Por qué? En la compuerta. En la compuerta sería así. La compuerta de San Juan o de la seco. Usted gira la tuerca y el tornillo sube o baja. ¿O no? ¿Me entienden? No me dio que el tipo gire... Levanta así porque la tuerca se mantiene en el lugar. Pero él está girando la tuerca y el tornillo sube o baja bajando la cuchilla. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Y el tercero... El tercero me preguntaba. Ahora, el tornillo gira y la tuerca avanza o retrocede. ¿Verdad? Muy bien. El delgato sería el ejemplo. ¿Sí? Bueno. Los distintos tipos de yosca para movimientos son los tipos del perfil que va en la hélice. Pueden ser trapeciales, en dientes de sierra y redonda. Y también está la cuadrada. Pero no hay nombre, no hay nombre, hay una cuadrada porque la han sacado de norma. Si la sacan de norma, ¿por qué la sacan? O sea, ¿quiénes hicieron las normas? Primero. O sea, hay norma de yosca también. Ya si no metimos norma acá, quiere decir que hay norma de yosca, claro. La yosca Weedwood, la yosca métrica son normas. Y lo mismo hay normas para las yoscas de movimiento. Dentro de las yoscas de movimiento, los que más se pusieron en el tema de las normas fueron los alemanes, que hicieron una norma que es la DIN 33, en la cual metieron todas las yoscas que hay en el planeta. Se cansaron de todo el pie de que nadie se ponía de acuerdo, que los yanquis la querían en la unificada y que los ingleses querían las Weedwood y no se ponían de acuerdo. Y dijeron, bueno, pero las yoscas existen, están en toda la industria. Y donde me muevo en Alemania o en Europa, hay yoscas de todos estos tipos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a pagar los derechos a los que tienen estas roscas y me voy a hacer una norma única para que tengan como un manual de rosca toda la gente en el planeta. O sea, como no se pusieron de acuerdo, yo voy a hacer una teniendo en cuenta todas. Voy a hacer una única norma que tengo en cuenta todas las roscas. Vergonzoso, pero de alguna manera metieron todas ahí y cada una con sus características. Bueno, y estos tipos de acuerdo, pueden ser que lo que era la norma, porque la norma se tenía que poner de acuerdo a todos. Normalmente para sacar esta DIN, se trajeron representantes ingleses, representantes de las normas estadounidenses y ellos que tienen las normas métricas y se pusieron de acuerdo a hacer esa norma. Dentro de lo que se pusieron de acuerdo era que la rosca cuadrada, rajarla, sacarla de las roscas de movimiento, ¿por qué? Porque tiene muchos roces. ¿Por qué? Porque los frentes son perpendiculares, o sea, el frente de la hélice es siempre perpendicular al eje del tornillo. Entonces tengo muchos roces. De todas maneras se sigue usando. Hay un montón de roscas que van a dar ahí, de una manera es cuadrada, no es trapecial. Por ejemplo, en un torno común y corriente, en un torno paralelo común, con el pie tornero que ven por ahí, si ustedes lo ven, tiene una rosca cuadrada que la usan justamente para roscar, para hacer roscas en el torno. Necesitan trabajar con ese tornillo patrón y es de rosca cuadrada y no sé hasta cuándo van a seguir saliendo. Compran un torno hoy nuevo y viene con rosca cuadrada por ahí. Dice, la rosca cuadrada, este tipo de rosca ha sido eliminada de las normas adina, aunque se usa en casos muy especiales, como te acabo de decir. Ella ha sido sustituida por la rosca trapecial, lo que simplifica su talla, dada la forma de licuidad de sus dientes, además por reforzar su sustancia en la base. Y tiene menos roces. Bueno, entonces quedó la rosca trapecial. ¿La cuadrada no tiene alguna ventaja cuando uno quiere fijar algo que no se mueva? Yo me preguntaba por qué los tornos siguen saliendo con rosca cuadrada y no con la rosca trapecial. Lo que pasa es que en el torno voy a usar una tuerca de bronce. El menor roce, ya lo van a estudiar en alguna parte mecánica, si uno junta una pieza muy blanda con una muy dura, baja mucho la fricción, ¿está? Hay que lubricar lo mismo. Entonces el tornillo, este patrón, está templado, endurecido y le ponen una tuerca de bronce. Entonces parece que los desgastes ahí no se justifican para que cambien a la trapecial y probablemente deben tener mejor precisión en los movimientos. Rosca trapecial. Presenta un perfil de 30 grados, el que está allá abajo. Un perfil de 30 grados y se emplea especialmente para tornillos de movimiento. Pues la inclinación de su flanco disminuye el rozamiento. Además, segura el apoyo de los flancos y permite cierto juego en los vértices. Es más robusto y puede ejecutarse no solamente con tornos, sino con fresas se puede hacer. ¿Cómo hacerlo con fresas? O sea, en la fresa lo que gira son las herramientas. La herramienta gira, así como una mecha, gira la herramienta. O sea, la herramienta tiene la forma de la hélice. Y al girar hago que la fresa esa haga el movimiento de hélice. No sé si me entienden. Como yo tengo el formato del perfil, si yo esa fresa la hago girar haciendo una hélice, voy a lograr lo mismo un tornillo, o en una búsqueda hacerle el arroz pintar. ¿Qué tal? ¿Me entiende eso? No, no lo miras. No, no lo miras. Después les mostré un video del cine. O sea, de cómo va a hacer esto. El resto, no, acá no voy a poder. No quiero que lo levante. Eh, dos segundos.